Desde un punto del planeta, los corresponsales Saps Grupero traen para ti el reporte. Saps Grupero, mi nombre es Dulce La Muñeca Medina y bueno pues en esta noche vamos a disfrutar de una noche de romanticismo pero también del recuerdo porque estamos en el foro de las estrellas para disfrutar de la música romántica de brindis y también de liberación pero eso no es todo porque además vamos a ponernos a bailar y a gozar con la música del grupo Espanto que es un grupo local de aquí de Aguascalientes pero también llega Tropicalísimo Apache para poner todo el ambiente en esta noche aquí en el foro de las estrellas, así que ustedes no se muevan y no se despeguen, ya saben mi nombre es Dulce La Muñeca Medina estamos desde Aguascalientes en el foro de las estrellas y ya saben que si no está en Saps Grupero seguro no ha sucedido. Gracias por ver el video. A toda la gente de Saps Grupero les habla Juan Tavares, súper contento aquí en esta hermosa ciudad y hasta donde llega la señal receban un cariñoso saludo de un servidor. Sí, igualmente de parte de Virgilio Canales agradeciéndole a todos nuestros amigos en todo México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica el apoyo que nos han dado durante tantos años, estos 43 años y muchos más. Gracias, que Dios los bendiga. Díganos, ¿qué es lo que están promocionando en este momento? Bueno, traemos un disco nuevo con una canción que es un cover, pero lo hicimos a Ritmo Cumbia en Noviembre Sin Ti de este disco que se titula Amigo del Tiempo y vaya que es Amigo del Tiempo, Liberación con 43 años de trayectoria y de recorrido pues es un disco que tenemos bajo el brazo y que la gente le está gustando mucho. Ya hay video para que lo bajen, lo vean por ahí de la canción Noviembre Sin Ti grabado totalmente allá en Monterrey, Nuevo León con nuestro amigo Lupe Guevara que es cantante de BX S o Brindes por Siempre. Él está con nosotros en esta grabación y en vivo se le avienta mi querido Rubén Darío Chiquitín que está acá de aquel lado que es un excelente muchacho y cantante. Rubén Darío Chiquitín Rubén Darío Chiquitín Esto fue el reporte exclusivo Corresponsales Saps Grupero Desde un punto del planeta Recuerda que si no está en Saps Grupero seguro no ha sucedido